¡Hola! 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 ¡Chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje un poquito dramático con la paleta de Huda Beauty en los tonos rojizos como ladrillo o algo así. Bueno, voy a estar utilizando una brocha delgadita. Como pueden ver, la que estoy utilizando es de Jessie. Es una brocha de una peruana que sacó y me gustan mucho porque llevan brochas que no encuentro en otro set de brochas. Y bueno, vamos a estar difuminándolas muy bien. Este color prácticamente lo estoy graduando porque es más intenso. Pero con esta brochita que es más delgada, la verdad que me gusta porque puedes graduarlo. Como pueden ver ahí, se ve más clarito. Ahora, con la misma paleta voy a tomar el color mucho más oscuro. Después de aplicar estos colores con la misma brochita vamos a difuminar un poco para que no se vea marcado. No vayas a agarrar mucho producto porque luego después para quitarlo es un poco complicado. Luego voy a estar utilizando el color cremita para poder difuminar un poquito y poder bajar el tono. Ahora, para realizar este paso vamos a utilizar la brocha un poco húmeda y el color más clarito que como les había comentado en el primer look que hice con esta paleta de Huda Beauty Les dije que esta paleta me pareció súper linda porque tiene tonos muy bonitos y la verdad que se ven muy hermosos estos tonos. Este color que es más claro lo voy a estar utilizando con la brocha mojada para que pueda agarrar y para la hora que abrimos y cerramos los ojos no se vaya a arruinar este color. Ahora, para poder difuminar vamos a utilizar también el tono más satinado pero un poco más oscuro que el tono del centro para poderlo graduar. Bueno, lo estoy haciendo con la misma brocha para no estar ensuciando porque es la misma tonalidad así que mi esposo ahí está trayéndome el desayuno. Bueno, también voy a ponerle un poquito de brillo y lo vamos a aplicar en la parte de arriba Esto lo hago como que para que resalte la parte de arriba hacia abajo como que para que haya un corte pero en el caso de que ustedes no quieran y hacerlo más sutil lo puedes dejar sin hacer delineado pero si te gusta lo puedes hacer como yo lo hago Ahora vamos a aplicar los mismos tonos en la parte de abajo pero aquí depende de ustedes si es que quieren hacerlo más dramático o más sutil Las pestañas que voy a estar utilizando son de Scandalages son muy bonitas pero a la misma vez dramáticas y hacía muchísimo ruido así que yo aprovechaba la música Vamos a agregarle un delineado Este es de Elf El de Elf me encanta porque se hace muy manejable me gusta Lo único que a veces si lo pones en una sombra satinada no se queda mate pero si tú le agregas dos capitas más pues puede quedar un poquito más negrito Después del delineado ahora sí vamos a aplicar lo que viene a ser las pestañas Voy a retocar un poquito mi base con la base de Bisú que es el número 5 Y le damos a aplicar también un poquito de polvo suelto para poder sellar lo que es la base que corregí Ya si ustedes pueden utilizar también un polvo suelto que lleve más color pero yo solamente estoy aplicándole algo suave porque me siento más cómoda ahora con un poquito maquillaje Y ahora con el delineado plateado le quise poner en la parte del centro como pueden ver ahí solamente para que resalte un poquito más pero si no les gusta esa parte también la puedes omitar Y bueno, este maquillaje quise combinarlo con un labial oscuro ya que en otras ocasiones estoy utilizando mucho labial claro Este labial creo que se llama Villanos creo que es de La Splash y es un labial muy lindo que la verdad deja los labios bien hermosos Ya aquí finalizamos con el iluminador Aquí sí le puse un poquito más que en el look anterior le puse más del tono más doradito más quemado ese me gustó muchísimo más para aplicarle Bueno, también chicas el cabello no lo estoy utilizando tan lacio que digamos estos días porque el calor no puedo mantener el cabello liso por lo que sudo y se me pone crespo la parte de abajo Y también vamos a pasar la máscara Si ustedes gustan pueden poner lápiz negro en la línea del agua pero yo quise ponerle algo más claro como que para que mis ojos se vean más grandes y expresivos Si te gusta más dramático te recomiendo que pongas un lápiz negro Y creo que eso sería todo chicas espero que les haya gustado el maquillaje es un poco más dramático por lo que lleva el labial más oscuro pero si gustas lo puedes bajar un tonito más Y bueno, creo que eso sería todo chicas espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video no te olvides de regalarme el dedito arriba así que nos vemos mis chicas Bye bye Chau!